¡Suscríbete al canal! Una taza de agua fría, sal y pimienta. Para poder hacer la tempura, los vegetales que vamos a usar son zucchini, zanahoria, hongos, chauchas. Podés usar muchos otros vegetales, cebolla, cebolla de verde o lo que quieras. Vas a necesitar aceite para freír y para servirlo, presentarlo, hojitas de hierba y unos gajos de limón. Después, para esta salsa deliciosa que es la gringodes, vamos a usar perejil, espinaca, berro, cibulet, un poco de estragón. Pero se trata de que vos la hagas con las hierbas que tengas. Siempre va a quedar riquísima, lleva un poquito de anchoa, algunos ácidos. Vas a ver que está tremenda. Muy bien, aquí estamos. Vamos a empezar haciendo la mezcla de esta tempura. Así que vamos a ir para este lado. Y yo hoy, en esta tempura, lo que vamos a hacer es hacerla con la harina de garbanzo y la harina de arroz. La tempura, que es esta como marinada o marinara, que también se hace mucho con pescado, la podés hacer con un montón de harinas diferentes. Pero, en este caso, está bueno hacerla una variable que es sin gluten. Harina de garbanzo, harina de arroz. Ya acá le voy a poner sal y pimienta. Esto también está bueno que sepas que la podés saborizar con un montón de cosas. Podés hacerla con especias, sumarle, no sé, alguna hierbita, si querés, también a esta mezcla de tempura. Y lo que va a hacer es quedar como, no es un engrudo, pero tiene una textura ahí como bastante de engrudística. Esto lo que nos falta es agua. Lo que vamos a usar es agua filtrada, ¿no? Normal, que si estás pensando vos en tu casa de ponerte un filtro, pensá, obviamente, en Green Pure. El teléfono es 0800 80 92. Por WhatsApp los encontrás al 092 008 092. Y están en Boulevard España 2976. Bueno, vamos entonces con el agua. Esto es un poco así como a ojo, ¿tá? En el libro la receta está específica, o sea, tenés una cantidad de agua medida. Pero a mí me gusta esto de hacerlo a ojo. Tiene que quedar, como te decía, como un engrudo, ¿viste? Engrudo livianito. Pero lo que tiene que pasar es que después, cuando nosotros cortemos todas las verduras y las pasemos por esta mezcla, queden bien cubiertas, ¿sí? Esto nosotros hoy lo vamos a hacer solamente con vegetales, pero lo podés hacer con pollo, con pescado, con carnes, con mariscos, con lo que quieras. Voy a buscar un poquito más de agua. También esto es importante decirles que lo pueden hacer con agua, con gas, si quieren, con cerveza, con otras cosas, con otros líquidos. O también variar un poco de agua y un poco de algo que les dé un poco de burbuja, ¿tá? Siempre está bueno hacer esta mezcla un ratito antes porque está bueno que las harinas queden hidratadas. Ahí estoy llegando a la textura que quiero. Miren. Ahí va. Esa es la textura. Les voy a mostrar con una cuchara, así la vemos bien. Tiene que quedar, queda como una sopita espesa, ¿vieron? Ahí cubre bien. Y esto, una vez así, lo vamos a dejar que se pueda hidratar las harinas para después usar. Vamos a venir para acá. Y ahora vamos a ir al tema de los vegetales. Yo hoy, como les decía, tengo zucchini, zanahoria, unas chauchas que están divinas, unos hongos también. Todo esto es de Miguel Gentile, que tiene las frutas y verduras más ricas que hay acá en Uruguay. Lo podés encontrar en Avenida Brasil 2598. Podés hacer tu pedido para que te llegue a tu casa y que no te complique las fiestas ni nada. Al 2709-6752. O si no, también por WhatsApp al 094-327988. Fíjate todas las cosas deliciosas que tienen de vegetales en MiguelGentile.com. Entonces, nosotros hoy elegimos estos vegetales. ¿Vos? Sí. Vos podés elegir los vegetales que quieras. Estos son todos vegetales que están en estación en este momento, pero la verdad que si tenés una cebolla, un pedazo de calabaza, con lo que quieras los podés hacer. Es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Tienen que ser cortes que sean de rápida cocción, ¿no? Porque si no, también no llega a cocinarse en el tiempo que se va a fritar. Entonces, eso es esencial, hacer como una juliana fina y que los vegetales que vos uses tengan, ¿no? Como unos cortes parejos para que se cocinen todos al mismo tiempo. Vamos ahí. A mí, la zanahoria me gusta cortarla como en unos bastones. Como les digo, la zanahoria es un vegetal duro. Entonces, tenés que tener en cuenta que sea un corte fino. Ahí. Nosotros vamos a hacer poquito hoy. Así nos da el tiempo para mostrarles todo. Ahí va. Bien. Bastoncitos soñados. Zuc. El zucchini, lo mismo. Siempre creo que en Fuegos Sagrados lo decimos mucho, mucho, mucho. Pero lo más rico del zucchini es su cáscara, o sea, el exterior. La parte de adentro es como mucho más acuosa y tiene menos sabor. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, yo le corté un poquito ahí las puntas, lo pongo para arriba y vamos a utilizar más que nada la parte exterior, ¿está? Que es la que tiene menos agua y más sabor. Corto también así en unos bastones. No tiene que ser un corte súper mega logrado. Lo importante es eso que les decía, que esté parejito. Vamos a ir hasta ahí. Ya con esto estamos. Hongos, a mí me encanta que mantenga como esta forma orgánica. Entonces, lo que voy a hacer es cortarlos en mitades. Si son muy grandes, los podés cortar en cuartos, pero con eso estamos. Y después, las chauchas las hacemos enteras, así, porque la chaucha se cocina muy rápido en la fritura. Bien. Una vez que, miren, yo voy a hacer como cuatro pedacitos de cada uno, con esto está perfecto. Si querés hacer una cebolla, por ejemplo, la cortas a la mitad, obviamente que pelada, la cortas a la mitad y después cortas gajos. Y así vas armando como este festival hermosísimo de vegetales. Una vez que tenés esto, ya tenés también la mezcla esta que ahora se está asentando. Lo que voy a hacer es prender el aceite para empezar a calentarlo. Perfecto. Estoy acá, mira qué hermoso. El aceite, siempre para hacer una buena fritura, es importante que ustedes lo puedan poner en una sartén como esta o olla que sea bien amplia. Ven que nosotros pusimos aceite hasta cubrir, o sea, hasta tapar la mitad de la superficie que tenemos. Es importante que sea amplia y que tengas espacio hacia arriba, porque lo que pasa siempre con los vegetales, es que, o con lo que vayamos a fritar, cuando entra en contacto con el aceite, hace burbuja, porque todos los alimentos tienen agua. Entonces hay que prever que no se vaya para afuera lo que tenga. Yo con esto lo voy a dejar un segundito y ahora vamos a ir a hacer la reina verde. La reina verde es esta salsa, me voy a traer todos los ingredientes para acá, así les voy contando bien, bien de qué se trata. La reina verde o gringodes, yo le digo reina verde también para traerla un poco más acá al Río de la Plata, es una salsa cremita que hacen mucho los norteamericanos y la utilizan para saborizar ensaladas, por ejemplo, es muy rico para que le sumes a una ensalada de pasta, a una ensalada de repollo, como esos vegetales o esos alimentos que necesitan como bastante hidratación, es muy buena. Es muy buena para ponerle un sándwich, es muy, muy rica como para comer en una picada, que es un poco la idea de esta receta de hoy. Así que la verdad que yo a toda la gente que se la doy a probar, se queda como flasheada. Me dicen, ¿qué es esto? ¿Qué rico? ¿Qué es? Entonces, muy fácil, muy fácil, van a ver que es solamente meter cosas en una licuadora y llegar al punto de sabor justo. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es un diente de ajo entero, ¿ok? Vamos con eso primero. Anchoa. Vamos a usar una anchoa entera. Esto, la anchoa a veces puede ser un poco controversial. A mí, personalmente, me parece que es un alimento que tiene como ese plus de sabor que te aporta, que si no te dicen, no te das cuenta. Pero le da como esa cosa más compleja de saladito, rico. En el caso de que ponele, si estamos haciendo algo para vegetarianos, no le querés poner anchoa, le podés sumar o alcaparra, o un poquito más de ajo, o de repente ponerle un ajo negro, o alguna otra cosa que te complejice un poco más el sabor. Pero la anchoa, yo les digo, inténtenlo porque queda muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos con hojas verdes. Puede ser berro, espinaca, rúcula. Lo único que hicimos fue lavarla y ahora la vamos a poner acá directo en la licuadora. Te decía, nosotros vamos a usar hoy espinaca y berro, que son dos hojas muy deliciosas. Pero tenés rúcula, la usás. Si tenés alguna lechuga, también la podés poner, una chicoria, algunas hojas. Lo que es importante es que sean como diferentes y que sean bien, bien verdes. Perejil. Ahora le voy a poner también cibulet, que ya lo cortamos un poquito para ayudarlo acá. Vamos a ponerle estragón, que puede ser fresco o seco, funcionan las dos cosas. Vamos con eso. Y ahora viene la parte de los líquidos para que esto funcione y se emulsione bien. Jugo de limón, vinagre de vino o el vinagre que tengas, para mí con el de vino queda muy, muy bien. Y ahora le vamos a poner sal, ahí va, el aceite, ahí vino, vieron que es meter, meter, meter y nada más. Lo único que nos va a quedar para ponérselo un poquito después es la mayonesa. Ahora, a mezclar, a licuar. Es un segundo. A ver, vamos ahí a bajar un poquito esto que siempre nos queda para arriba. Las máquinas son buenísimas, son máquinas, pero igual es importante ayudarlas. Y ya de paso, acá lo que voy a hacer es, me chequeé un poco la sal. Está muy bien. La sal, los ácidos. Si veo que le falta un poquito más, le pongo un poquito más. Y acá le doy el último toquecín. Hermoso. Divino. Ahí, cuando ya veo que está todo bien emulsionado, a ver acá, si me ven ahí, ven que queda, voy a levantar un poquito, así queda. Es como si dijera un pesto, pero no es un pesto, es una emulsión de todas estas hierbas deliciosas. Y esto. Una vez que ya tenés esto bien licuado, ahí sí agregamos la mayonesa, que en el caso de que no sea mayonesa, puede ser queso crema, podés ponerle algún mascarpone. Lo que es importante es que le dé como una cosa más untuosa y más cremita. Ahora, ahí voy. Última. Última pasadita. Listo. Ahora sí. Mírenle. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar ahora cómo nos quedó. Como les decía, esto es como fresco, limonoso. Miren la textura linda que tiene. Queda muy rico, muy rico. Para mí. Ha sido un tremendo descubrimiento la reina verde esta. Me encanta usarla para muchas, muchas cosas. Me encanta el color como verde intenso que tiene. Bueno, ya con la reina verde o green goddess listísima, lo que vamos a hacer es pasar a hacer la tempura de vegetales con acá nuestro aceite y hacerla fritada. A ver, como les decía, cosas importantes para la fritura. Una sartén o ya amplia, una temperatura que sea constante. Es esencial que en el momento que vos pongas las cosas en el aceite, el aceite esté caliente justito. No tiene que estar hirviendo porque si no lo que pasa es que se quema y tampoco tiene que estar bajo porque ahí lo que pasa es que se enchumba de aceite. ¿Cómo yo pruebo esto? ¿Me doy cuenta? Si estamos haciendo algo con miga de pan, tirás un pedacito de miga de pan y si no levanta a la superficie la miguita de pan es que realmente no está. ¿Ven qué pasó acá? Yo le tiré un poquito de la tempura, de la mezcla de la tempura y no pasó absolutamente naranja. Entonces quiere decir que esto todavía no está. Ahí empieza a levantar. Pero hasta que yo no logre eso, tengo que tener paciencia y esperar a que se caliente bien. Porque vieron que la gente en general tiende a tenerle mucho miedo a la fritura o como mucho, viste, como que no, no, la fritura no. Bueno, yo lo que creo y lo digo en el libro es que la fritura bien hecha no es para hacerla todos los días. Obviamente que no y también hay que tener muy en cuenta cuáles son las cosas que nosotros fritamos. Si yo me la paso todo el día comiendo milanesa con papas fritas y nunca en la vida por el aceite pasa un vegetal más allá de la papa y sí, no está bueno. Pero si yo hago una buena fritura e incluyo mucho vegetal, bien hecho, está bien. O sea, hay un capítulo entero en el libro que se llama A veces fritanga, pero bien hecha. Entonces a todos nos gusta comer algo frito, ¿no? Es como crocante por fuera, suavecito adentro. Si lo hacemos bien, no está mal. Porque muchas veces también cuando usamos mal las temperaturas o enchumbamos en aceite o lo que sea, es menos, es mucho más perjudicial que si hubiésemos hecho una fritura en la cual lo pasamos por el aceite en una temperatura correcta, después lo pasamos por papel absorbente, que esto es muy importante. Siempre, siempre, siempre cuando hacemos fritura lo esperamos con una placa con papel absorbente abundante, siempre tener la herramienta correcta, ¿no? Porque además el aceite puede llegar a ser peligroso. Entonces está bueno tener esto listo, una espumadera que nos pueda servir, esto de la olla amplia. Ahora nos cuidamos y cuidamos también lo que comemos. Vamos ahí de nuevo a probar y si no, vamos a cambiarlo. Me falta un poquito, así que lo que voy a hacer es pasarlo a este, que es más power. Voy al medio. Y esto también, una vez que el aceite llegó a la temperatura que yo necesito, ahí no tiene que seguir a las chapas. Ahí ya lo que hago es controlarlo, bajarlo, dejarlo como en una situación más de un mínimo o un fuego medio. Y a veces también hay mucha gente que lo que hace es cuidarle la temperatura con un termómetro como para ver que el aceite no se queme. Eso puede ser, pero para mí, para la tarea del hogar, está bien observar, mirar si sube, ¿no? Si el aceite veo que se me está poniendo de un color medio tristón, ya va para afuera. Esto también, muchas veces me preguntan, ¿cuántas veces puede usar el aceite? Depende de cómo lo manejes. Porque vos de repente, si lo llevaste a una temperatura muy, muy alta, hiciste 24 milanesas y está con residuo, y bueno, ese ya está. Pero si estaba solo en tu casa, te hiciste una tempurín de vegetales así como esta y lo cuidaste hermoso y lo mantuviste a una temperatura, ahí lo dejas a sentar, te pones un bollón grande y con un colador le sacás todas las impurezas que pueda tener y ese aceite por ahí te dura tres veces más. Depende mucho cómo vos lo cuides. Bueno, vamos a ver ahora. Vieron que para cocinar la ansiedad no es buena. Cata es muy tranquila, así que me parece muy bien. Bueno, ya casi ahí, miren, ahí estamos. ¿Ven cómo es que yo le tiré la masa y de toque, con una linda burbuja chiquitita, se fue hacia arriba? Eso es lo que necesitamos. Vamos entonces. Ahí está. Ahora sí. Entonces, vamos a empezar con la zanahoria. Yo lo que hago es hacer este movimiento. Esto no conviene hacerlo antes porque si no, no tengo forma de dejarlo como prehecho. Esto tiene que pasar por esta váter o mezcla y ahí ir directo. Una cosa que yo también siempre les digo es, es mucho mejor cuando uno está haciendo fritura, vieron que yo lo estoy agarrando con la mano, lo podría hacer con una pinza. Yo me hago medio la canchera o ya digo frito muchas cosas. Pero siempre es más seguro ir bien cerca del aceite, obviamente que sin tocarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo tiro desde acá arriba, ¿qué le pasa a las cosas desde acá arriba? Cuando caen hace splash, ¿no? Entonces, lo último que quiero es que me pase un splash de aceite. Cerquita, con cuidado. La paso por acá, por mi mezcla esta divina que me quedó muy bien. Y voy cerquita. ¿Bien? Tiki, tiki. Si veo que se le sale en algún lugar. Es un panado muy, muy delicado este, ¿vieron? Es como una cosa muy finita. Vamos con el hongo, que van a ver lo lindo que queda el hongo también. Y no metan todos los vegetales para acá adentro y ahí vayan pasando. Porque si no, es como que no, 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 no es amoroso. Hay que esperarlo, ir de a uno con paciencia. Esto es una técnica japonesa. Que bueno, vieron que los japoneses son muy ordenaditos. De ahí, de abajito. Si veo que entre ellos se tienden a juntar, los separo, ¿está? Con cariño y amor, pero los separo porque la fritura necesita sí o sí tener espacio entre sí. Para poder llegar a su mejor versión. Vamos con la chaucha. Vieron que, como llevo la fritura, va bien. Tiene una linda temperatura, está burbujeante, tienen espacio, está amplia. Hasta ahí voy a llegar. ¿Con qué más yo la voy a presentar? Yo le voy a agregar unos gajos de limón que le quedan deliciosos. Lo voy a poner obviamente con nuestra otra estrella de hoy, la Green Goddess. Y unas hierbitas frescas. ¿No tenés ganas de hacer la Green Goddess o no tenés los ingredientes? No sé, lo que quieras. Un quesito crema con un poquito de hierba ya es un éxito. ¿Qué más? ¿Una mayonesita con algo? También. O sea, lo que es lindo de esta receta es que vos tengas algo como para dipear la tempura y así te queda, te acompaña mejor. Ahí va. Vamos a buscar un color que sea un doradito lindo, un dorado ámbar, no un marrón extremo. Y como les decía, esencial de esto que los vegetales tengan tamaños similares. Entonces, de esa manera todos se te van a cocinar al mismo tiempo y van a quedar en su punto correcto. La zanahoria ya casi está. La cebolla queda muy rica. La cebolla de verdeo también queda muy buena. Y después, como les decía también, pedacitos de pollo, pedacitos de pescado. Es como bien de, como si fuera una miniatura de pescado, pero asociada más al vegetal. Voy a ir sacando estos. Perfecto. Es una receta muy linda. Vamos a ir sacándolos así ya les muestro. Ahí va. Y acá también, ¿eh? O sea, antes de ir al papel, con una espumadera, sacudo un poquito. Hermoso. Muy bien. Ahí estamos. ¿Ven qué divino color soñado que nos quedó esto? Una cosa muy... Y lo que me gusta mucho es que, aunque está como tapado por algo que es tapanado, se nota la forma orgánica del vegetal y todavía tipo sale a relucir su color de base. Vamos a presentarlo. Voy a buscar mi plato. Que yo ya acá me adelanté porque, bueno, nosotros somos muchos, somos una legión acá y todos queríamos comer. Entonces, lo que hago es, armo una torre hermosa acá con esto. Vieron que entre medio yo le puse las hojitas, sal. Es importante que le pongan cuando sale de la fritura, cuando están calientes. El honguito este que es la estrella tipo Messi ayer. Un éxito. La green goddess. Y acá, a dipear, a dipear y a comer. Esto también para mí es una muy buena opción como para cuando hacemos una picada y no queremos mechar un poco de queso, queremos sumar algo de vegetal. Está bueno, vieron que muchas veces hacemos como un crudité de vegetales. También está bueno darle una vueltita para que sea algo un poquito más elaborado, pero que tenga esa presencia vegetal a pleno. ¿Está? Les quiero mostrar dónde está en el libro, en este capítulo, que es de la fritura, sí, pero poquito y cuidado, ¿no? Vamos a encontrarlo acá. Acá está. Miren. Ahí va. Receta divina de tempura de vegetales, igualita a la que hicimos hoy. Divina, la verdad. Queda muy rico, confían en mí porque es muy delicioso. Y este es mi nuevo libro que se llama Lucía Soria en tu casa, que es un libro que ya está en todas las librerías y que tiene también el espíritu mucho de esto, ¿no? De cocinar cosas ricas en casa, muy simples, que yo creo que Cata también siempre tiene mucho esa idea. Así que, fíjense, primero tiene toda una parte que es más como tips, piques y consejitos para poder organizarnos bien y llegar bien a cocinar. Y después está llenísimo, llenísimo de recetas deliciosas. Mucho vegetal, que ustedes ya saben que yo amo el vegetal y que me gustaría que todos comamos mucho más vegetal. Así que, hoy con esta receta empezamos esta semana hermosísima, casi llegando a la Navidad, en la cual, eso, vamos a hacer diferentes recetas de mi nuevo libro, pensando un poco en este verano que se viene, que todos tenemos tantas ganas de gozar, comiendo rico, que es lo importante. Así que, una felicidad estar acompañándolos en la receta hoy. Vamos a repasar esa receta. Para la receta esta, lo que vamos a hacer es una green goddess. Para la tempura, empezamos con lo de la tempura. Son 150 gramos de harina de garbanzo, 50 harina de arroz, el agua fría, sal y pimienta. Como les dije, a eso le pueden meter un montón de otras cosas. Después, los vegetales que nosotros usamos hoy fueron zucchini, zanahoria, hongos y chauchas. También, metele lo que vos quieras. El aceite para freír, un aceite limpio, que esté bueno. Y después, para servir, los gajitos de limón y algunas hojas de hierba fresca. Pasamos a la green goddess, que me encantaría que la hagan, porque es una delicia y los puede acompañar en un montón de recetas. Es el perejil, después dos cucharadas de estragón seco, tres cucharadas de cibulet, un diente de ajo, dos filets de anchoas. La podés cambiar por el caparras o alguna otra cosa. Tres cucharadas de jugo de limón, una cucharada de vinagre de vino, una taza de aceite de maíz, una taza de mayonesa o queso crema, algo que le haga más cremosito. Sal y pimienta. Así es. ¿Vieron qué fácil? Qué fácil, qué rico. Tremendo, ¿no? Tremendo. Lo vamos a probar todos acá. Pruébenlo, porque queda delicioso. Y nos vemos mañana para otra receta acá en Desayunas Informales. Necesita calorcito de Miami. Llama a tu Sammy si sabes que hoy se pica. Hoy.